¿Después de eso volviste a cruzarte con alguno de ellos? Eh, al que lo encontré es al manager, que vino a Hamburgo, para un año después vino a Hamburgo. Sí. Porque la boli no lo envía, los tres singers, los vistas, que ahora estaban en boga, ¿entendés? Uh-huh. Y entonces él vino para solucionar ese tema. Eh, se fueron, yo cantaba en un local, mi conjunto se había ido todo, yo me separé del conjunto, estaba ya estudiando en Alemania. Eh, cantaba en un club nocturno para, para comer, ¿entendés? Sí. Cantaba de nueve a tres de la mañana y ahí vino el gerente, el apólogo, con Brian Epstein. No sé si te suena Brian Epstein. Sí, sí, claro que sí. El manager de los Beatles. Uh-huh, así mismo. Un buen musulm, digo. Y, en fin, yo estaba cantando con la orquesta y me manda una tarjeta, el gerente de la polio y me dice, acércate un musquito a nosotros que queremos hablar contigo. Sí. Bueno, yo terminé de cantarle una tema y le, cantarla y le pedí a los compañeros, hay un señor que quiere hablar conmigo, pueden hacer ustedes instrumentales, sí, cómo no. Y, en fin, yo me fui. Dije, what you want to ring, que es el que debe tomar, que es el Carlos primero, un puñefe. Uh-huh. Y, bueno, y me presentó este, el señor, el manager de los Beatles, ay, yo, en esos momentos le daba la bomba, ¿entendés? No, no, sí, no. Y, bueno, se presentó, y se habló en inglés, pero yo en inglés era muy, muy elemental cuando eso. Uh-huh. Muy elemental, entonces, no lo entendí, más bien le dije al, al gerente de la polio que me tradujera en alemán, y la voz, yo estaba estudiando Alemania, él vivía en Alemania y hablaba bien de alemán. Uh-huh. Bueno, me hizo la traducción y qué sé qué sé cuánto, y me dijo, este, traté de atender un poco más en Clemo, y yo lo voy a llevar a Londres por dos años, dice. Uh-huh. Ah, me quería llevar por dos años a Londres, y bueno, después le dije, bueno, yo tengo que trabajar otra vez, ya, bueno, no, de todo un rato, quería cantar, que se lleva una media hora más, y después volví otra vez, junto a ellos, y el gerente de la polio me dice, en Alemania, y este señor lo que te va a llevar a Londres y ir, te va a hacer llevar al llame, dice, y, pero está enamorado de Londres. ¿En serio? ¿Qué le estoy diciendo? Sí, sí, sí. ¿No podemos ir, salir ahora, de enseguida, de, a, acabamos de ir a tomar alguna cosa por ahí, por San Pablo y medio, en el barrio, de, de depravado que le dije, es donde ellos tocaban? Ah, entiendo, ya. Sí, le dije, no sé, le dije, yo voy a preguntarle a mi, espera a ver qué me dice. Y, bueno, era como las once de la noche, y bueno, le dije, recién a la una me, me dan libre. Y bueno, te pegamos. Uh-huh. Y bueno, yo tenía un autito fosfam en 1500. Sí, sí, sí. Entonces, este, pero salimos afuera. Sí. Y quedamos en encontrarnos en San Pauli, en el barrio ese, frente a un conocido, si, de verdad, se llamó, un lugar. Uh-huh. Y enfrente quedamos en encontrarnos. El tipo se fue entre el autito y me dejó solo ya con el, con el 9000. Yo le dije, en mi autito, fosfam en 1500, pero ya era, ya era auto, entende, no era, no es el Fusca, sino que ya un auto, entende. Entiendo. Y bueno, fuimos allá y llegamos y, este, ya en el auto me quería ganar a San Pauli, y no le permití yo. Uh-huh. No, ya no va a contar esto, yo te cuento hasta dónde llega el tema. Ya, ya, ya. Lleguemos a San Pauli, llegamos a San Pauli, nos bajamos y, me dijo, ya me, yo, yo entendía lo que me decía, ¿verdad? Uh-huh. Hotel, me quisiera llevar a un hotel y le dije, no, donde. No, 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 donde. A ver, yo me di una vuelta, le dejé en la calle y me fui. Ahí terminó.